He soñado con tus manos pintando el piel o de gris Con cuidado con tu espacio Yo mirando desde aquí en un jardín de lágrimas Lágrimas por ti Hemos vivido en una isla Tanto tiempo juntos flotando sobre el mar Yo te he visto jugando con las olas Y la arena caricia Yo sabía que te quería Y te traje dentro de mí No te deje marchar No te deje marchar Yo te deje marchar Después de la última noche Yo te deje marchar Soy una mujer Mi corazón se está descarrando Por la ternura que se fue la que no mató Mi pelo sopla el viento Yo canto fuerte y lento Y canto sobre tus noches Y canto sobre el sabor de la sal en tu piel Yo te deje marchar Yo te deje marchar Y las olas no te traerán aquí Pero yo te esperaré en la orilla Aunque tú no volverás Aunque tú no volverás Jamás Yo te deje marchar Yo te deje marchar Yo te deje marchar Yo te deje marchar Yo te dejé amasar